Te va a estar presentando en cuestión de música, te va saliendo muy bien, viene algo de, a lo mejor va a estar en tres familias como invitada. Ah, pudiera ser, ojalá. Como invitada. Que sea todo muy bien, muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros y por traernos también regalitos. Trajimos regalitos para toda la gente que nos quiere y que nos apoya, aquí hay regalitos, hay que comunicarse en el teléfono del programa y vamos a regalar, son 10 paquetitos para que nos vaya bien a todos. ¿Es amuleto de la buena suerte? Amuleto de la buena suerte para el mal de ojo, inciensos y para protección de tu casa. Ay, muchas gracias Ramcés, muchísimas gracias. Cuídense mucho y eso Ramcés tiene que dar de tu futuro, hasta luego. Nos vemos con Martín Parfán, a ver, ¿dónde andas Parfán?